¡Gracias por ver el video! 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 Susana, continúa que voy a ver si hay ruido por ahí fuerte. Bueno, porque quiero que escuchemos a Susana con total atención y que no se cuelde ningún sonido que pueda distorsionar tanto la atención de Susana y Carolina como la atención de los propios telespectadores. Y si podemos mejorar eso, damos paso ahora a Susana. No pasa nada. Susana, como les venías diciendo, perdón. Sí, yo creo que no soy la del sonido porque estoy en una situación muy silenciosa. No, no, no. Creo que estoy en el lugar donde está Carolina que se colaba algún sonido. No pasa nada. Ya lo hemos solucionado. Perdona, Susana. Disculpad, era un despacho de al lado que había un poco de ruido. Bueno, pues nada, proseguimos. Yo decía que tenemos un sector del vino que, bueno, que gozaba de relativa buena salud, siempre con matices. Pero un sector que, la verdad, tenemos que estar muy orgulloso de él, que lleva el nombre de España por todo el mundo. Cada botella de vino que se abre en el mundo, y son muchos, dos tercios de nuestras producciones salen de nuestras fronteras, llevan el nombre de España afuera. Empre hay peros, por supuesto. Bueno, somos muy dependientes de la climatología. Bueno, tenemos una cierta variabilidad en nuestras producciones que nos hace, bueno, pues tener campaña tras campaña, bueno, pues unas ciertas incertidumbres. También depende de lo que pase en nuestros países vecinos. Teníamos algunas amenazas, proteccionismos de algunos mercados, como en Estados Unidos, con unas tasas arancelarias totalmente injustas. El Brexit, dado que el Brexit, dado que el Reino Unido es un mercado. Pero, bueno, en el mercado interior estábamos teniendo unos signos de recuperación buenísimos, con muchos meses, casi años de crecimiento, cambiando esa tendencia. Y, bueno, pues con sus peros, pero yo creo que gozábamos de cierta buena salud. Ahora el COVID-19, o la COVID-19, bueno, pues nos ha trastocado todo bastante, ¿no? No solo al vino. Sobre todo, bueno, pues por la parálisis de los mercados exteriores, porque esto es un fenómeno mundial y en especial por lo que ha afectado con el cierre de la hostelería en España y en muchos mercados. Entonces, es uno de nuestros canales prioritarios, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Y, además, es que ocurre que estamos a punto a tres días de empezar la vendimia y la nueva cosecha. Entonces, bueno, pues tenemos muchas incertidumbres. Se han tomado medidas que, bueno, pues van a ayudar un poco a paliar la situación, pero todavía hay que trabajar mucho y quizás hay que replantearse el hacer más medidas para estabilizar y para apoyar al sector del vino. Todo ha cambiado muchísimo en este tiempo, en pocos meses. Desde la denominación de origen, Jumilla, Carolina, ¿cómo veis la situación actual del sector? Bueno, pues hay gran incertidumbre, la verdad. Al igual que comentaba Susana, hay un antes y un después de la situación del sector aquí en la de Ope Jumilla, llevábamos una evolución muy positiva de comercialización, de consolidación de mercados. Y, bueno, pues de un día para otro se paró prácticamente la actividad, ¿no? Aquí como en tantos otros sectores, pero sobre todo creo que el sector del vino ha sido, fue, bueno, uno de los más impactados. Y, bueno, hay un poco de incertidumbre porque hay que tener en cuenta la realidad de las bodegas, de sus mercados, de sus canales de ventas y mientras el sector ORECA siga en esta situación tan complicada de cierres de restaurantes, desde problemas de aforos, incluso, bueno, con estos visos que estamos viendo, incluso de ir para atrás en algunas zonas, ¿no? De nuevas restricciones. Pues, claro, es un importante porcentaje de ventas para el conjunto de la de Ope Jumilla. Y, en el caso concreto de algunas bodegas, pues, claro, es la mayor parte de su comercialización. Entonces, para aquellas bodegas, la verdad, que la situación está más complicada. Tenemos que tener, estar muy atentos a cómo evolucione la campaña, cómo evolucione también el sector ORECA durante todo este tiempo, pero centrándonos en las figuras de calidad diferenciada, ¿qué importantes son para el sector del vino? Empiezo por la denominación, en este caso, por Carolina. Bueno, para, bueno, ¿qué voy a decir, no? Nosotros somos, pues, lógicamente, el consejo, como el consejo regulador, para nosotros, una DOP tiene, tiene, bueno, tiene todas las garantías de origen, de trazabilidad, de calidad que puede darle a un vino, ¿no? Al final, un vino con denominación de origen es un embajador de su tierra, de su territorio, de su comarca, en España y en el mundo entero. Y poder ver en una figura, en una botella de vino, el nombre geográfico de esa denominación de origen, bueno, pues, yo creo que solo aporta valor añadido, hace marca paraguas, simboliza también la unión de una comarca, de sus viticultores, de sus bodegueros. Y, bueno, la importancia en peso, ya en peso específico, pues, también es muy relevante. Por ejemplo, en exportaciones podemos hablar que más del 50% de las exportaciones, del valor de las exportaciones, es vino con denominación de origen. Lo que, bueno, lo que da, bueno, creo que es un buen reflejo de la importancia de este sector. Y, bueno, y, por supuesto, a nivel valor añadido, a nivel precios, pues, son vinos con, bueno, con un mayor margen de beneficio también para los agricultores y para las bodegas. Qué interesante es el punto de vista de un interprofesional, el punto de vista de una denominación de origen. Desde la interprofesional, las figuras de calidad aportan ese valor añadido del que hablaba Carolina y nos ponen en el mapa, de alguna manera. Absolutamente. Aparte que todo lo que ha dicho Carolina, pues, por supuesto que lo apoyo, pero el tema de las EOPs o las IGPs en el sector del vino español, que tienen casi un signo de tradición, han sido clave para el desarrollo de nuestro sector y para ser ahora lo que somos. Preservan, bueno, preservan y enseñan esa singularidad y esa diversidad de nuestros territorios vitivinícolas. Y, bueno, y ayudan también, no son nuestro mejor embajador de vinos de España, porque está en territorio y es un producto de España. Y ayudan mucho también al consumidor, porque aquí hay que pensar en el consumidor, a elegir sus preferencias, les ordenan los mensajes de alguna manera. Además, les está dando una garantía de autenticidad y de origen que, bueno, que tiene un valor incalculable. Hablando del consumidor, ¿cómo ha sido su forma de consumir? ¿Cómo ha cambiado su forma de consumir durante la pandemia, Carolina? Bueno, en el caso de nuestra denominación de origen, bueno, creo que podemos dividirlo claramente en dos tipos. Bueno, con el cierre del canal Horeca, creo que, bueno, que una gran parte de los consumidores se han lanzado al consumo del vino en casa, lo cual ha sido una excelente noticia, no solo vino de Jumilla, sino vino general, vino español. Y, bueno, ha habido estadísticas que nos decían que entre la cesta de la compra, durante estos meses de confinamiento, me parece que era uno de los 5 productos más consumidos, aparte de las levaduras y el papel higiénico, etcétera, y las aceitunas de ote. Lo cual, bueno, ha sido una excelente noticia ver la respuesta del consumidor de que quería, de que quería tomar vino, que le apetecía consumirlo en su casa. También han sido semanas en las que, bueno, hemos cocinado más. El estar en casa hemos disfrutado también de ese, bueno, pues de ese ritmo un poquito más pausado, más tranquilo, de poder comer en la mesa, sentados. Y eso siempre es una buena noticia para el vino, porque el vino siempre va aparejado, ¿no?, con la comida, con la gastronomía, con el disfrute. Y entonces, por un lado, tenemos los consumidores que han accedido, bueno, que han comprado vinos en el canal más tradicional de supermercados, de la distribución. Por lo cual, para las bodegas que tenían presencia en esos canales, pues muy bien. La verdad es que ha sido una salida muy buena. Y luego, bueno, hay que destacar la compra online. La compra online, bueno, se disparó, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas, la gente vio que necesitaba hacer acopio de vino, porque esto se ponía feo, no íbamos a poder salir a nuestros bares y restaurantes favoritos. Y, bueno, sobre todo aquellas bodegas que, en el caso aquí de Jumilla, había muchas de ellas que ya tenían, bueno, habían puesto en marcha sus webs, sus tiendas online. Y, si no, a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, o sea, ha habido un, la gente ha sido muy rápida también en la reacción, ¿no? Las bodegas han sido muy rápidas. Y, bueno, estamos muy satisfechos con esa subida que esperemos también que se consolide. No obstante, tampoco compensa, tampoco ha compensado, pues, la bajada de ventas por los bares y restaurantes. Eso también vamos a destacarlo. Es un canal muy importante ahora en crecimiento, pero todavía en tamaño es relativamente pequeño. Podemos decir que muchos han descubierto el vino y otros se han enamorado más del vino. Siempre en su justa medida y en su justa cantidad. Eso siempre hay que decirlo y es muy importante. Desde la Interprofesional, ¿cómo habéis visto? ¿Ha cambiado mucho desde febrero hasta aquí, desde marzo hasta aquí, el consumo? ¿Cómo el consumidor ha podido comprar vino o poder adquirirlo, Susana? Obviamente ha cambiado mucho, muy en la línea lo que apuntaba Carolina. El cierre de la hostelería es demoledor para el sector del vino. Hay que tener en cuenta que la mitad del valor del vino que se vende en España sale vía la hostelería. Y, bueno, pues, por mucho que aumente la venta en otros canales, nunca va a llegar a compensar. Y tenemos que tener en cuenta que hay bodegas que exclusivamente estaban vendiendo sus producciones en la hostelería. Y, bueno, pues, la situación está siendo muy dramática para ellos. El tema de la digitalización express que ha habido en el sector, bueno, pues, creo que es muy bueno, que habla mucho de la capacidad de reacción que tenemos en los españoles para afrontar ciertas situaciones. Era un canal muy minoritario en cuanto a volumen de ventas. Y, bueno, pues, esperemos que haya venido para quedarse. A mí me parece muy significativo que el traslado del consumo al hogar, que es, bueno, pues, esos momentos de disfrute que vivíamos en la hostelería con amigos, compartíamos, se han trasladado al hogar y el vino aporta mucho en esos momentos de disfrute. Como decimos, el vino le da más sustancia a, bueno, esos momentos que vivimos, le da más sustancia a la vida, hace más especial y eleva cualquier situación. En esta situación excepcional, con una copa de vino en casa, bueno, pues, hemos querido, bueno, buscar un momento un poquito más elevado dentro de, bueno, el shock en el que estábamos en, bueno, en España y en todo el mundo. Bueno, nos parece una buena noticia. Como curiosidad, se acuñó el término vinollamadas en lugar de videollamadas. La gente quedaba para tomar el aperitivo antes de cenar, antes de comer, con amigos, vía plataformas de videollamada y se abrían su copa de vino y hacían sus vinollamadas. Creo que es muy significativo. Nosotros, perdonad, también acuñamos una palabra, una palabra inventada, que fueron combinamiento jumilla con V, ¿no? Que fue, bueno, una serie de, precisamente, de catas online que comenzaron la primera semana de confinamiento. Esa primera semana ya es de cuando nos confinaron en marzo. Ya ese viernes estábamos haciendo una primera cata online abierta a todo el público por las redes sociales, a través de Facebook Live. Y tuvo una acogida buenísima porque al final era eso, ¿no? Era, bueno, convocar a amigos de jumilla, gente aficionados, ¿no? Desde sus casas, con una copa de vino, hablar de una serie de vinos de una manera desenfadada. Y algo que comenzó, bueno, pues como todos, ¿no? De, bueno, vamos a hacer una, dos, tres, no sabíamos cuántas. Hicimos diez catas de combinamiento jumilla cada viernes, después de los aplausos a los sanitarios. Y, bueno, ya teníamos fijos, teníamos gente que se saludaba a través del chat, ¿no? Porque llevaban, habían estado en casi todas las catas. Y, bueno, se generó ahí como una especie de club de fans o de amigos del vino de jumilla. Pues muy bonito, ¿no? Porque al final eso, bueno, crea una atmósfera ahí de unión y de, muy bonita, sí. Las redes sociales han sido un grandísimo embajador del vino, en este caso. Durante el confinamiento y en estas fechas también, durante el verano, están siendo un embajador muy, muy bueno. ¿Qué hemos aprendido, Susana, de todo este tiempo? ¿Cuál es, quizá la digitalización ha sido lo que más hayas avanzado en el sector del vino? Ese comercio online, el que ha subido más. Ha sido, efectivamente, uno de los mayores, bueno, aprendizajes, un poco a la fuerza. Lo que es por parte del sector, ¿no? Que ha buscado, bueno, pues cómo sacar sus producciones. Aunque, bueno, el sector ya venía, es un sector muy profesional y ya tenía mucho avanzado, ¿no? Y desde el punto de vista de los consumidores, a mí me ha sorprendido, en cierta manera, las ganas de aprender que tienen de vino. Porque el vino es un producto complejo que necesita, bueno, una introducción, un ir, pues aprendiendo y disfrutando poco a poco. Y cómo se han lanzado a todas estas iniciativas que han puesto en marcha bodegas y denominaciones de origen para aprender más de vino. Porque sí que sabemos que es muy aspiracional por parte del consumidor el, a lo mejor no llegar a ser un gran entendido, ¿no? Pero, bueno, comprender lo que hay detrás de cada copa de vino. Y cada copa de vino ya sabemos que es única, que te traslada a donde se hizo, que tiene magia. Y mucho saber hacer, como decís en vuestra campaña. Y, bueno, creo que ha sido muy, muy positivo que en estos momentos tan especiales la gente haya querido estar con vino. O que el vino formara parte de esos momentos tan especiales de su vida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, Susana, porque yo, mi familia vine de la Ribera del Duero. Y a mí me gustaría siempre, siempre he tenido la sensación de que quería saber más sobre el vino. Es decir, siempre he tenido esa sensación. Pero, bueno, con toda, con toda esta, la pandemia, la posterior nueva normalidad, quizás va a requerir una nueva estrategia de promoción del vino, ¿no, Carolina? Uf, pues, totalmente, totalmente. Y en ello estamos. Estamos tanto las bodegas como, bueno, las asociaciones y organizaciones como Consejo Regulador, ¿no? Que, precisamente, gran parte de su función es la promoción del vino. Vamos, es una de las patas fundamentales de un Consejo Regulador. Entonces, efectivamente, el tema de la promoción, sobre todo, bueno, está, primero, tenemos que tener una flexibilidad y una resiliencia que antes uno no estaba con el plan B tan pensado, ¿no? Como ahora tenemos que tener plan B, plan C, plan D, ¿no? Porque según van avanzando las noticias, la situación, pues, es todo muy cambiante. Esto antes no ocurría. Bueno, antes una promoción la podías planear a año, a un año vista, a meses vista. Ahora, bueno, pues, puedes hacerlo, pero con esos plan C, plan B, plan D, ¿qué decía? Y luego tenemos que ser muy creativos porque toda la promoción presencial, ¿no? En la que teníamos esa interacción física entre personas, pues, bueno, nos ha cambiado mucho la situación, ese tipo de acciones de promoción. Imaginad, ¿no? Gran parte de las acciones de promoción que puede hacer una bodega o, por lo menos, por ejemplo, un Consejo Regulador es hacer degustaciones de vino, hacer ferias de vino. Aquí, por ejemplo, en la comarca solemos hacer por lo menos un par de ferias al año, ¿no? Con el público final, ¿no? Un día entero de feria donde pueden venir miles de personas a probar vino. Bueno, pues, esas masificaciones, por supuesto, ahora mismo son impensables, ¿no? Masificaciones. A ver, quiero decir que ese volumen de gente. Aglomeraciones, ¿no? Aglomeraciones es impensable. Otro tipo de eventos, ¿no? Como eventos internacionales, estas ferias, grandes ferias que son referencia para el sector en Europa, en Asia, en otras zonas, pues, hay gran incertidumbre respecto a la promoción que se hace en ese tipo de eventos porque, bueno, este tema de limitación de aforo y de personas, pues, nos hace pensar en otro tipo de acciones. Es tener muy presente el canal online, las videollamadas, las videollamadas, ahora también son comercialmente una realidad, ¿no? De forma que bodegas y compradores hacen videollamadas, ¿no? En las que se catan los vinos virtualmente. O sea, bueno, las están catando, pero cada uno en su continente, ¿no? A través de una pantalla. Entonces, bueno, pues, es todo un reto. Ahora mismo diría yo que es nuestro principal reto. A nivel consejo regulador, desde luego. Creo que es importante poner de relieve para el sector que el vino es mucho más que una bebida. El vino tiene a muchísima gente trabajando detrás en el sector cada día. ¿Y qué otros aspectos destacaría, Susana, de cara a la promoción del vino? Que la interprofesional es uno de los motores principales en promoción que tiene el sector. Sí, sí, desde la interprofesional que, bueno, se puede decir que nuestra actividad principal hasta la fecha está siendo la promoción del vino en el mercado interior. Y, obviamente, ahora todo ha cambiado. Y tenemos que tener, bueno, pues, aparte de la flexibilidad y resiliencia que comentaba Carolina, o sea, tenemos que tener una capacidad de reacción a un entorno cambiante que, sin duda, es un gran reto. Para nosotros, la interprofesional que estamos, hemos tenido que cambiar varias veces durante, desde febrero hasta parte de mensajes y de estrategia y de canales. Bueno, para nosotros lo fundamental ahora mismo es, diría, el apoyo a la hostelería. El apoyo a la hostelería en reforzar, lo primero, la confianza del consumidor. Para que vuelva a esos locales con todas las medidas de seguridad, por supuesto. Pero, bueno, es un canal importantísimo que da mucho valor al vino, que tiene unos prescriptores, que son esos sumilleres, esos camareros, que están, bueno, pues, enseñando al consumidor también cómo elegir el vino. Bueno, para nosotros es fundamental recuperar ese canal y que el consumidor recupere esa confianza. Obviamente, bueno, nosotros hemos hecho muchas iniciativas en ese sentido. El tiempo que han estado parados les hemos estado dando formación. Hemos puesto en marcha cursos de formación para la hostelería que han tenido gran éxito. Y de cara al consumidor estamos intentando trasladar un mensaje positivo de que vean siempre la botella medio llena y que se animen a ir a esos locales de hostelería. Estamos también poniendo en marcha concursos, etcétera, para atraer público a la hostelería. Obviamente, si hablamos de promoción con mayúsculas, ¿no? Promoción de bodegas, promoción internacional, pues, toda la parte presencial, efectivamente, que ahora mismo está tremendamente limitada y tenemos que ir a lo que decíamos antes, esa digitalización que, bueno, pues, estamos poniéndonos las pilas rápidamente a todos los niveles en el sector. Que tiene un reto adicional porque el vino es un producto que al final tienes que tocar y tienes que catar. Y eso, bueno, pues, es un gran reto que tenemos por delante. También creemos que una buena manera de seguir acercando ese vino a los consumidores es en este verano tan especial, pero con el lujo de país que tenemos, que tenemos todos un viñedo a la vuelta de la esquina. Todos tenemos bodegas cerca, viñedos cerca, porque está por todo el territorio nacional, pues, la promoción de enoturismo. El conocer el vino, o sea, es una manera de hacer una escapada segura y de conocer dónde y cómo se hace el vino. Y, bueno, pues, nos parece la mejor forma de enganchar a los consumidores por esa plan. Y me decías que el vino es mucho más que una bebida y, efectivamente, es que el vino es un viaje y el consumidor al final va a descubrir que cada vino es un viaje, que cada vino te lleva al sitio donde se hizo y que está influenciado por la tierra, por el clima, por el valle donde esté ese viñedo, por la forma de hacerlo. Y creo que ese es uno de los ejes que tenemos que, también, que intentar inmediatamente, porque es verano, pero bueno, hasta que esta situación esté muy normalizada, invitar a conocer cómo se hace el vino. Y, como digo, a la vuelta de la esquina, todos tenemos un viñedo cerca y tenemos unas maravillosas rutas del vino en España. Tenemos muchas bodegas visitables que han generado también mucha hostelería, hostelería incluyendo hoteles. Y hay una oferta increíble que los consumidores españoles tienen que conocer en esta situación. Lo que ha quedado claro es que estamos en un verano muy diferente al resto de los que hemos podido ir hasta ahora. Hay una cuestión que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Notáis que el consumidor valora la cantidad de vinos y de variedad que tenemos en nuestro país, Carolina? Pues, lo siento, pero creo que no. Creo que, de forma general, creo que no todo lo que podría, vamos, creo que hay un potencial en ese sentido de aprendizaje, de promoción, de la riqueza de los vinos de España, enorme. Porque yo tengo unas cifras por aquí que son un poco fuertes. Según nuestras estadísticas, bueno, las estadísticas precisamente que manejáis desde el Ministerio, que somos las deos y las que proveemos, vamos, las que os las suministramos, solo cuatro denominaciones de origen en España copan el 50% del consumo nacional de vino. Cuatro, entre las que no está Jomilla, pero bueno, espero que se lo esté cerca, que lo esté pronto. Cuatro denominaciones de más de 90 denominaciones de origen que tenemos en España. En todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, bueno, pues esto, creo que con esto ya respondo a tu pregunta. Creo que, de forma general, porque obviamente hay excepciones, no se conoce, hay un gran desconocimiento por parte del consumidor español medio de la riqueza tan enorme que tenemos en este país. ¿Y qué se puede hacer en ese sentido, Susana, para intentar darle la vuelta a esa poca valorización, ese poco conocimiento, salvando cuatro o cinco denominaciones de origen? Bueno, en mi opinión, y creo que lo comentaba antes, el vino es un producto complejo, que tiene muchos mensajes alrededor y, bueno, pues de alguna manera hemos llegado a abrumar al consumidor y al final, bueno, pues se queda con lo que más ha escuchado quizás. Desde la Interprofesional del Vino de España hemos intentado, desde que iniciamos la actividad de promoción en el año 2017, porque necesitamos, digamos, un relevo generacional en nuestros consumidores y necesitamos enganchar a más consumidores al vino. Una vez que los enganchamos ya se enamoran y ya no nos dejan jamás, pero necesitamos hacer esa captación de consumidores que le pierdan el miedo. El vino, como decía antes, es muy aspiracional y es muy aspiracional saber de vinos, pero hay mucha gente que le abruman los mensajes del vino y es como, uy, yo no sé de vinos, me tomo otra bebida, porque les da un poquito de miedo escénico. Creo que tenemos, lo que hemos intentado desde la Interprofesional es descomplicar esos mensajes, animar a probar el vino, que no hace falta ser un experto en vino, que lo que hay que hacer es disfrutar del producto en cualquier ocasión, que cualquier ocasión va a ser mejor con vino. Y entonces de ahí ya se inicia una ruta de introducción al consumo y se inicia la curiosidad por saber más y es donde se abre el consumo a probar más tipos distintos de vino. Y yo creo que la vía que tenemos que conseguir, yo creo que con los datos que tenemos antes del bicho, los datos que teníamos eran muy optimistas de un poco estar encantando a más consumidores en este sector tan maravilloso que tenemos, bueno, desde luego que desde la Interprofesional vamos a seguir en esa senda, que esos mensajes genéricos que lanzamos nosotros se complementan perfectamente con lo que desde las denominaciones de origen y otras instituciones se lanzan al consumidor, que ya son más profundos y que poco a poco iremos ganando o el consumidor irá ganando en la riqueza de sus preferencias, porque al final saber elegir o elegir cosas diferentes también es una riqueza, es una pena que con la calidad de vinos que tenemos te quedes como siempre lo mismo. Y hablabas antes del turismo gastronómico que es fundamental y importante para el sector, junto al desarrollo rural, yo creo que iniciativas en esos dos campos son decisivas de cara al futuro y que pueden acercar un poco más a todos aquellos que quieran enamorarse del vino y que quieran aprender un poco más de un producto tan icónico. Lo hemos comentado muchas veces, pero es un producto muy icónico español y quería preguntar a Carolina si esos dos ejes, se está trabajando mucho en ellos, ¿vais a ahondar más después de la pandemia? Absolutamente, son dos ejes fundamentales. En primer lugar, el turismo, hablar por ejemplo del turismo, ya que lo has mencionado, el turismo eno gastronómico. En ese sentido, existe la figura de las rutas del vino, que creo que es una figura ya muy conocida, ya consolidada y conocida por los viajeros, por los consumidores. Existen numerosas rutas del vino a lo largo de España. En Jumilla en concreto tenemos la ruta del vino de Jumilla, vamos, fundada desde hace más de 15 años. Y además es una ruta que crece año a año, tanto en visitantes como en asociados, porque al final los asociados no son solo las bodegas, son los bares, son los restaurantes, son pequeñas tiendas de productos tradicionales, en nuestro caso también almazaras, porque en nuestra zona el cultivo de la viña y del olivo van de la mano, incluso de la almendra, por ejemplo. Y, por supuesto, desde el Consejo Regulador tenemos claro que es una forma, como ha dicho Susana, de enganchar al consumidor, de que una vez que han venido y han recorrido alguna bodega, han comido en alguno de nuestros restaurantes, se engancha. Ese consumidor se engancha y ya no solo a lo mejor repite el viaje, sino que desde luego sí que va a repetir vino de Jumilla en su cesta de la compra. Al final, como decía antes también Susana, en una copa de vino tienes un paisaje, un territorio, un clima, un saber hacer, un bonito saber hacer de las personas que viven allí, de la tradición. Y al final eso, bueno, es darle esa riqueza también al consumidor. Bueno, creo que el consumidor es sabio y lo aprecia. Y luego el desarrollo rural, que al final el enoturismo sería una de las patas del desarrollo rural, pero el desarrollo rural como entendido de una forma más amplia, pues por ejemplo nuestra zona en Jumilla para nosotros es fundamental pensar en el desarrollo rural como, bueno, como es lo que es la fijación de población, como es la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, de nuestros paisajes, la preservación de nuestra cultura, de ese paisaje tan característico. Y, bueno, desde luego que a las administraciones siempre les estamos, que al final es una política muy importante, la de desarrollo rural, siempre somos muy proactivos con ideas, con sugerencias para poder dotar a esas herramientas que tienen desde la PAC, de desarrollo rural, pues para que sean más útiles, más visibles en nuestro territorio. Y lo es para este Ministerio del Desarrollo Rural. Y siempre, perdón, y siempre unir esos dos aspectos, tanto el turismo como la gastronomía, son dos aspectos fundamentales para la economía de este país. Y yo creo que si unen fuerzas, Susana, de alguna manera pueden dar un potencial mucho mayor a ambas cosas, tanto la gastronomía, como puede ser el sector del vino, como el turismo, que ahora mismo vive un momento difícil este verano, pero yo creo que puede ser decisivo, tanto para el año que viene como para lo que queda de década, pues poder unir mucho más esos dos aspectos y que vayan de la mano. Bueno, como a nosotros en la Interprofesional del Vino de España, nos gusta ver siempre la botella medio llena. Refuerza mucho lo que estás diciendo. O sea, el vino es un director fundamental de la fijación de la población al medio rural. Es la que está dinamizando muchas comarcas, casi exclusivamente. Y ir a esas comarcas, visitar las zonas donde se hace vino, que en este año tan especial, que están muy limitados los viajes, es una oportunidad para que los españoles, bueno, pues nos redescubran. Viajar a esas zonas es ir a un viaje a lo auténtico, al origen de verdad de donde se hace el vino. Y es empezar a conocerlo de verdad. Seguro que es querer repetir. Seguro que es querer volver. Y creo que es uno de los ejes fundamentales que tenemos que potenciar, especialmente este año. Creo que tenemos una oportunidad única para, digamos, enganchar a los consumidores definitivamente. Tanto que nos gusta pues presumir pues de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, etcétera. Hay que invitarles a conocerlo este año más que nunca. Y el vino, sin duda, es el gran atractivo del turismo rural en este país. Animamos desde aquí a que vayan a esos pueblos, a esas zonas rurales tan maravillosas que tenemos en nuestro país, que recorran esas rutas del vino y que puedan disfrutar de este año que es un poco diferente, pero que de esta manera será especial porque van a encontrar unas zonas que no conocían y que es el momento, es el momento de hacerlo. Y al menos muchos lo vamos a intentar durante este año. Hay un tema que os preocupa el relevo generacional o que está produciendo de manera escalonada. Es que dependiendo del sector, en estos webinars hemos tratado muchos sectores diferentes. En este caso, ¿os preocupa el relevo generacional o no? Empezamos con Puerto Carolina. Sí, claro. Sí, es un problema que también en nuestro sector, en el sector del vino y dentro de las denominaciones de origen, creo que sí que es un problema muy común, no solo aquí en Jumilla, sino en tantas zonas de España. Al final, hay una generación de viticultores que algunos de ellos más profesionales o no, en cuanto me refiero a renta y a dedicación completa a la actividad, bueno, pues que se van jubilando y que existe esa dificultad en las nuevas generaciones, la gente más joven, retomar esas explotaciones, sobre todo familiares. Ese es el gran reto, las explotaciones familiares, porque por otro lado sí que hay un movimiento muy interesante de profesionalización de la viticultura, que bueno, creo que es al final un paso fundamental y bueno, que no hay vuelta atrás en esa progresión. Pero en cuanto al relevo familiar, ahí creo que es donde tenemos un gran problema. Es comprensible que las nuevas generaciones no se quieran ver atadas a lo que ha hecho su familia, no solo en este sector, pues como cualquier familia que los hijos quieren volar libres y hacer su propia historia y su propia carrera. Pero sí que es un problema, porque bueno, también es un problema en nuestro caso, por ejemplo, para el viñedo tradicional, en el que en esta zona creo que, bueno, es lo más importante, el viñedo más importante, más del 80% de nuestro viñedo es viñedo tradicional, en el sentido que es viñedo en formación en vaso, en secano. Como sabéis, bueno, esas explotaciones son siempre, tienen rendimientos menores, muchas veces son menos rentables que explotaciones más intensivas y son estas explotaciones las que tienen, bueno, las que están en riesgo de alguna manera por esa falta de relevo familiar. Pero bueno, ese es un reto que si quieres luego os comento. Hay que seguir trabajando en este sentido, en que ese relevo se produzca de manera más escalonada. ¿A vosotros os preocupa desde la interprofesional ese relevo o no, Susana? Claro que sí, ¿cómo no nos va a preocupar? Sobre todo, a ver, a nivel, vamos a decir, bodegas, a nivel, bueno, también a nivel del campo, hemos vivido en los últimos años un incremento de la profesionalización del sector, un sector increíble, con una formación y unas, bueno, pues la verdad que, bueno, que se ha notado además en los productos, ¿no? Cómo han mejorado nuestros vinos en las últimas décadas, creo que lo que demuestra es que detrás ha habido una increíble profesionalización. Creo que tenemos que ser capaces de transmitir, que dedicarse al vino, ya sea en el viñedo, ya sea en la bodega. Es una forma de vida muy atractiva, hay que estar muy orgulloso de lo que se hace. Tiene que haber herramientas y incentivos, obviamente, para, bueno, pues para que sea fácil que se produzca ese relevo generacional. También creo y tenemos que pensar que con toda esta pandemia es posible que mucha gente se esté replanteando su modo de vida, porque hemos asistido a que los mayores estragos que ha causado el virus ha sido en las zonas más pobladas, más concentradas, en grandes ciudades y mucha gente se está planteando una vuelta a lo auténtico, ¿no? Y qué hay más auténtico que dedicarse al cultivo del vino. Sí, sí, es curioso como la gente ha tendido a irse a sus segundas residencias que estuvieran cerca para poder estar más tranquilos y tener menos aglomeraciones a su alrededor y poder salir a dar una vuelta, por ejemplo. No quería terminar este webinar porque se ha pasado volando el tiempo, la verdad. No quería dejar pasar una pregunta porque hemos hablado mucho del presente, pero el futuro es importantísimo y hemos preguntado durante toda esta serie cuáles son los retos que tenéis por delante tanto en la interprofesional como en la denominación de origen. Esta vez vamos a empezar por Susana. Bueno, los retos obviamente han cambiado con esta irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas. Yo creo que ahora mismo el principal reto es que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás con esta situación dinamizar. Tenemos sobre todo muchos problemas del lado de la demanda, de la demanda a nivel mundial. Antes hablaba de la recuperación de la hostelería, la recuperación de la confianza de los consumidores en la hostelería. No podemos dejar caer ese canal tan importante. Recuperar otra vez nuestras redes comerciales a nivel internacional. Yo creo que esa es ahora mismo la prioridad número uno. Nosotros desde la interprofesional del vino de España estamos trabajando a nivel nacional en la recuperación de esa confianza que decía y en la hostelería sobre todo y estamos empezando a trabajar también en la promoción del vino a nivel internacional. Esa marca España que, bueno, pues hay que relanzar con todos estos mensajes o todos estos temas de la pandemia, y de los países más afectados por la COVID, bueno, pues yo creo que hay que dar una imagen al consumidor en el exterior de que nuestros productos son igual de buenos que siempre y seguros, atraer el turismo, intentar, bueno, lo que decíamos de atraer el enoturismo, bueno, pues también es atraer el turismo y el enoturismo a nivel internacional. Yo creo que eso ahora mismo es el principal reto. Bueno, antes de la pandemia, bueno, digamos una lista de retos, pues todos estábamos hablando de cambio climático, todos estábamos hablando, bueno, pues de muchas cuestiones, que, bueno, ahora, desde luego, que siguen siendo importantes, pero que están un poco, bueno, no digo el segundo plano, pero ahora hay una prioridad muchísimo más importante. Yo, si me permites, hay un reto que creo que tenemos en el sector del vino en su conjunto y es el tema del vino con moderación y el vino como producto saludable. El vino es un alimento indispensable que forma parte de la dieta mediterránea. Es un producto que, consumido con moderación, tiene muchos beneficios para la salud que están demostrados científicamente. Hay un montón de investigación y de evidencia científica que lo pone de manifiesto y creo que es algo que tenemos que también, bueno, pues defender entre todos, ¿no? Esa adherencia a la dieta mediterránea con el vino consumido con moderación y, por supuesto, alertar de los peligros de un consumo abusivo porque creo que es también uno de los ejes fundamentales fundamentales que tenemos para seguir promocionando nuestro producto. Carolina. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Susana. Bueno, primero tema COVID, ¿no? Que, bueno, los retos, digamos, que los que ya había siguen estando pero ahora tenemos estos nuevos que efectivamente es, bueno, resistir, resistir. Y, bueno, como decía, también los retos que comentaba antes de la pandemia, en nuestro caso particular de Junilla, por supuesto, uno de ellos es cambio climático, pero antes de hablar de cambio climático, en nuestro caso particular es la preservación del viñedo tradicional como patrimonio cultural, medioambiental que tenemos en nuestra zona. Ese es nuestro reto número uno ahora mismo, COVID aparte. Y, por supuesto, bueno, a seguir apostando por consolidar la marca Junilla, por la notoriedad de nuestra marca, la diversificación de los mercados. Junilla es una deo fuertemente internacionalizada, pero ahora también, como antes comentó también Susana al principio del webinar, el mercado internacional COVID aparte, estaba un poco revuelto, con algunas señales ahí de, bueno, señales no, ya efectos del proteccionismo de algunos mercados tan importantes como el de Estados Unidos. Vemos con preocupación también la salida del Reino Unido, en nuestro caso son los dos principales mercados, así que figuraos. China a ver cómo evoluciona como mercado, es nuestro tercer mercado más importante. Y luego también en España, en España estamos muy centrados, como comentaba, en enganchar al consumidor, que sepa que hay más allá de cuatro denominaciones de origen, que cuando bebe una copa de vino en Junilla, está bebiendo nuestro paisaje, nuestra cultura. Y, bueno, esos son los grandes retos ahora mismo. Pues, quiero desearos que tengáis toda la suerte para lo que queda de año y para el resto de los que vienen por delante, que se cumplan todos esos retos, porque irá mejor para el sector y irá mejor para el país, seguramente. Y muchas gracias por estar con nosotros y poder disfrutar de este rato tan agradable, aprendiendo un poco más del vino. Yo en estos 50 minutos he aprendido un poquito más, así que quería daros las gracias a las dos por este rato tan agradable. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos y ha sido un placer estar con todos ustedes en estos webinars del arte del saber hacer. Espero que pasen un buen verano y hasta la próxima. Muchas gracias.